La doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, dermatóloga militar, presenta. Bueno, pues ya estamos con nuestra dermatóloga, la doctora Verónica Patricia Herrera, lista y preparada, nuestra dermatóloga militar. ¡Me encanta mi dermatóloga! ¿Dónde anda mi dermatóloga? ¿Dónde me está recibiendo? Vamos a tratar un tema muy interesante con ella. ¿Cómo está, doctora? Adelante, la escuchamos. Muy buenos días, Ceci. Pues aquí estoy en el consultorio, desde aquí te recibo. Un placer, como siempre, estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por recibirnos. Sabemos que tiene mucho trabajo, porque eso es bien importante, tener demasiado trabajo, que la gente se cheque su piel, todo. Y hoy tenemos un tema a tratar muy interesante, ¿verdad? Claro. Hoy vamos a hablar, Ceci, de rosácea, porque es una entidad o una enfermedad de la piel que afecta normalmente en la cara un área tan visible y generalmente las partes centrales de la cara. Estas partes donde se puede confundir, de hecho, con otras enfermedades como el acné. Y a veces es frecuente que en nuestras pieles latinas se confunda la rosácea con otras patologías o con otras enfermedades, o de hecho no se diagnostica de forma tan temprana, ya que aunque es una enfermedad de la piel que la padecen hombres y mujeres, es más frecuente que predomina en los hombres, pero también en pieles mucho más blancas. Sin embargo, puede aparecer en todo el mundo, ¿sí? Aunque predomina en las pieles blancas. Ahora, para definir esta enfermedad es un padecimiento crónico, porque dura muchísimo tiempo, porque no lo podemos quitar por completo, desafortunadamente no tiene una cura definitiva, pero sí tiene tratamiento y tiene una forma de controlarse. Hay lesiones muy inflamadas a veces, a veces solamente se presentan combinaciones de piel roja, a veces se ven muchas venitas sobre el rostro, y cuántas veces no hemos visto, si hacemos memoria, personas que tienen la piel muy, muy roja, pero además llena de granitos o lesiones muy inflamadas, o que además tienen como venitas en la piel. Entonces, la rosacea puede tener estas manifestaciones separadas o las puede presentar todas juntas. Son pieles mucho más sensibles de lo normal, que no pueden usar cualquier producto, y que les pedimos que no se automediquen si sospechan que tienen rosacea o que pueden padecer esta enfermedad, si tienen la piel siempre muy roja. Voy a hablarles también de qué es lo que causa la rosacea. Las causas son diversas, es multifactorial, pero la herencia en casi la mitad de los pacientes juega un papel muy importante, pero también son personas que genéticamente tienen menores niveles de hidratación de la piel, y la barrera cutánea de la que tanto hemos hablado está alterada. Al estar alterada, hay una disrupción en la función de esta barrera de la piel, que ya no es una barrera normal, hidratada, sino que es una barrera que permite que haya alteraciones, y dentro de esas alteraciones tenemos que hablar de algo conocido como microbiota de la piel. La microbiota de la piel es ese equilibrio que se logra entre bacterias, parásitos, hongos, que se pueden decir como normales o parte de nuestra flora normal, y bueno, empieza a haber una proliferación de algunas características de esta microbiota, y se ha relacionado también con algunos parásitos que pueden estar proliferando mayormente en pieles con rosacea. Hay inflamación crónica de la piel, los pacientes están rojos de forma crónica, y bueno, también algunas cosas metabólicas como la resistencia a la insulina o otros desórdenes metabólicos también se pueden relacionar con rosacea. Entonces recordemos, pieles muy rojas, con granitos que todo el tiempo están sensibles, ojo, puede tratarse de rosacea y necesitas que la trate tu dermatólogo, porque el tratamiento de la rosacea fundamentalmente está basado en evitar todo tipo de jabones que nos pueden alterar más la función de la barrera. Tenemos que usar sustitutos de jabones, tenemos que utilizar una gran variedad de productos tanto cosméticos o dermocosméticos como medicamentos dermatológicos que son especiales para este padecimiento. No cualquier tratamiento ni tampoco cualquier producto. Por eso es tan importante que con base en la severidad y las manifestaciones de la rosacea podamos nosotros hacer un tratamiento. Y no menos importante, fotoprotección. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero en el paciente con rosacea toma un papel fundamental la fotoprotección, porque la luz en general, tanto la radiación infrarroja como la luz ultravioleta juegan un papel preponderante en agravar los síntomas de la rosacea. Perfecto. Esto me encanta, doctora, muy bien explicado. Y sobre todo lo que menciona usted, fotoprotector, los jabones que son muy importantes, por eso tienes que acudir con tu médico dermatólogo para que te dé indicaciones y cómo llevar a cabo esta rosacea, o sea, cómo protegerla en un momento dado. Con esto, al llevar algún tipo de tratamiento, como usted lo menciona, ¿se puede eliminar o vamos a vivir toda la vida con esto? Desafortunadamente no se puede eliminar. Se puede vivir con la enfermedad y controlarla de una manera que ni siquiera parezca que tenemos rosacea. Claro, tenemos que conocer nuestra piel, saber qué cosas agravan mi rosacea y evitar cremas que contengan corticoesteroides, porque de momento los corticoesteroides nos pueden disminuir lo rojo o disminuir el ardor de la rosacea, pero a la larga van a agravar el problema. Entonces, a veces estos productos con cortisona, al ser de venta libre, también provocan que nuestros pacientes los puedan estar utilizando sin la información adecuada. Y en rosacea vamos a evitar los productos que tengan cortisona. Sin embargo, hay medicamentos y suplementos que nos ayudan a mejorar la rosacea. Los antioxidantes, la superoxiodismutasa, los alimentos ricos en antioxidantes pueden mejorar también la función de la barrera cutánea, que finalmente en los pacientes con rosacea es algo de lo que nosotros tenemos que mejorar de entrada. Hay láseres también específicos. Nosotros contamos con tecnología láser de colorante pulsado, que nos ayuda a mejorar esas venitas y ese enrojecimiento que se ve en la piel de los pacientes con rosacea. Esto lo está trabajando usted. ¿A qué teléfono se pueden comunicar, hacer su cita? ¿Qué tenemos para nuestro público? Muchas gracias, Ceci. Sí, bueno, el teléfono directo es el 33-31-25-1077. Se pueden comunicar, nos pueden contactar por Instagram a Dermahalen o directamente a Instagram Dermapatierrera. Envíen un mensaje. Tenemos una dinámica muy importante. Nuestro equipo realiza una valoración de diagnóstico de piel basado en una encuesta de nuestra línea de sueros personalizados que se llama Universe Skin. Y esta encuesta no tiene ningún costo. Estamos ofreciendo 10 valoraciones, 10 diagnósticos de piel a través de Universe Skin para los pacientes que hablen durante el mes de febrero. Solo son 10 cupos, por favor, contáctenos. Afortunadamente, el mes pasado esta dinámica tuvo mucho éxito. Muchas gracias, Ceci. Qué bueno, doctora. Y queremos repetirla. Muy bien, ¿todo febrero, entonces? Todo febrero. Ajá. Y son 10 diagnósticos de piel sin costo que hace nuestro equipo para esos pacientes que quieren tener un acercamiento a los problemas de su piel. Correcto, doctora. Pues estamos listos para que nuestro público comience a participar, se inscriban. Y muchas gracias por todo, doctora. Al contrario, Ceci, un placer. La seguimos en Instagram, se pueden comunicar al consultorio y más aparte su WhatsApp. También por el WhatsApp, directamente al consultorio o en Instagram, Dermapati Herrera o Dermaheile. Gracias, doctora, que esté muy bien. Saludos, cuídese mucho. Gracias. Bueno, pues recuerden que tenemos 10 valoraciones con la doctora. Es bien importante que se inscriban, que empiecen a participar. Tengo... ¡Gracias! ¡Gracias!